¡Hello! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Muchas gracias por estar nuevamente por aquí y si eres nuevo me presento, yo soy Niki Planti y actualmente tengo un Instagram donde me dedico a hablar sobre el cuidado de plantas y decoración. En el vídeo de hoy me vas a acompañar a hacer los preparativos para la llegada del otoño. Cada vez se siente más frío, sobre todo por las noches y algunas de mis plantas ya están mostrando los primeros signos o las primeras señales a estas bajas de temperatura. Y tenemos a una plantita que no le gusta para nada las bajas de temperatura. En realidad no es que no les guste, sino que estéticamente a mí no me gusta y se las voy a mostrar enseguida. Se trata de mi filodandro paraíso verde, que su variegación depende netamente de la temperatura y también de la luz, pero yo diría que más de la temperatura. Y si se pueden dar cuenta, la última hoja que sacó, como han comenzado a bajar las temperaturas, está saliendo sin variegación, o sea, comparen estas hojas con la nueva y además vienen mucho más pequeñas y yo no quiero esto, o al menos quiero evitarlo. Así que vamos a comenzar con los preparativos de otoño. Y lo primero que voy a hacer va a ser instalar unas placas calefactoras que tengo guardadas desde el año pasado. También por ahí me han pedido un par de veces de que hable sobre mis vitrinas, cómo se acondicionan, si es que puedo hacer un tutorial. Bueno, hacer un tutorial igual es un poco más difícil porque mis vitrinas en sí ya están armadas, pero lo que sí, en este vídeo les voy a mostrar y les voy a enseñar más o menos cómo tengo configuradas las luces, cuántas horas prenden, qué luces utilizo. Y les voy a mostrar ahora la placa de calefacción también que utilizo para los climas más fríos, sobre todo para mis plantas que requieren más temperaturas como mis alocacias, para evitar que se vayan a mimir en el invierno. Y básicamente las placas de calefacción son este dispositivo, que literal es una placa como plastificada diría yo, y esto emite calor. Se utiliza en los terrarios harto y también en las peceras, se pone abajo de los terrarios y esto mantiene un poco el calorcito, pero también lo podemos utilizar para el cuidado de plantas. Ojo que esto no es obligatorio, más que bien es una medida que yo estoy tomando porque colecciono plantas, entonces me gusta darle la temperatura adecuada, pero si tú tienes planta y estás recién comenzando, la verdad es que no es tan estrictamente necesario. Se pueden tomar otras medidas, como por ejemplo alejarlas un poco de la calefacción, pero no dejar a tus plantas en un lugar tan frío de la casa. Puedes alejarlas también un poquito de la ventana, de las corrientes de aire para evitar que éstas se enfríen. Ojo que igual hay algunas plantas que es casi imposible o es inevitable que se vayan a invernar, que se vayan a dormir, así que tranquilo, eso es normal. Y bueno, yo utilizo estas placas de calefacción, que las compro acá en Chile y que las pueden encontrar en veterinaria o en tiendas de mascota. Es de esta marca que se llama Buen Amigo y esta consume 20 watts, más o menos las dimensiones creo que es de 30 centímetros. Y el día de hoy voy a estar instalando dos dentro de mi vitrina. Tengo que comenzar con sacar toda la parte de abajo. Las placas calefactoras siempre van en la parte de abajo y en espacios cerrados el calor se transfiere y sube. Pero también he visto otras personas que han dicho que les ha ido bastante bien poniendo las placas por la parte de afuera, como si fueran caras o incluso lo ponen atrás de los muebles. Yo no lo puedo hacer en este mueble porque es completamente de vidrio y me entra luz por esta ventana, así que si lo hiciera lo estaría tapando. Lo primero que voy a hacer es despejar esta zona con las plantitas que tengo acá, que últimamente siento que no son muchas porque igual reduje harto la colección. Por ahí estuve haciendo un par de ventas. Esto no lo puedo sacar, pero sí lo puedo levantar. Ok, tenemos la primera parte. Y ahora sí vamos a instalar las placas de calefacción. Utilicé solamente esta el año pasado. Que no me acuerdo si la usé así o la usé así. Entonces, la parte plana, que sería esta, tiene que ir hacia abajo. Y este cable, por acá, yo en la vitrina tengo un pequeño hoyo que donde no puedo mover mucho esto se me dificulta mostrarles. Pero por acá es donde tengo pasados todos los cables. Entonces, lo que tuve que hacer el año pasado fue cortarla para pasarla por ese agujero y unirla por fuera. Que es lo que voy a hacer hoy, pero me estoy dando cuenta de que el cable está demasiado corto así que voy a tener que mover la vitrina para poder hacerlo por atrás. Y acá afuera lo que hago básicamente es unir color con color. Tenemos uno. Y el otro lo mismo, por si acaso esto está desenchufado. Ni, yo creo que está de más decirle esto, pero ni se le ocurra hacer esto porque ya estarían electrocutados si es que lo tuvieran a la corriente. De hecho, tampoco les recomendaría que hicieran esto en casa. Yo como que tomé medidas extremas nomás. Pero lo más seguro sería que ustedes no tuvieran que intervenirlos. Y ahora para unir esos cortes, utilizo un poquito de huincha aislante. Estamos listos. Ahora sí que sí con el cable y ahora solo queda enchufarlo para ver cómo nos va. Voy a pasar este cable por acá. Tenemos lista la primera parte que era instalar la placa calefactora. Esta fue la que utilicé el año pasado. Tengo la otra que está nueva, pero la verdad es que creo que la voy a instalar la segunda cuando ya estemos más cerca del invierno. Pero en las noches es donde se siente más el frío, así que voy a dejar configurada la placa para que funcione solamente en las noches por el momento. Pero antes tengo que limpiar la parte de abajo y la voy a convertir en un espacio para poder poner más plantas en específicas propagaciones porque me compré muchas cajitas transparentes. Les voy a mostrar enseguida, son estas. Que las compré en el supermercado. Creo que una vez al mes o en realidad no sé cuándo. sacan una oferta de que tiran como varios productos a mil pesos. Y me compré ocho de estas cajas que quedan perfectas para poder hacer propagaciones o simplemente poner plantitas. Así que voy a habilitar la parte de abajo para poner un par de estas cajas. Voy a tener que desenchufar un segundo esto por acá. Si quiero poner esta caja acá me cabe solamente una porque si pongo la segunda me quedaría muy apretado con los cables. Podría poner una sola pero siento que con una no se aprovecharía al máximo el espacio. Bueno, no importa. Antes de cualquier cosa, de ponerme a instalar lo que sea voy a terminar de enchufar la placa calefactora. No hizo corte, así que creo que estamos bien. Y así es como se ve la placa solamente. Mi plan era encima poner algo que lo cubriera como de estos manteles de plástico pero lamentablemente el que tenía se quedó al sol y se destiñó y se puso feo así que por mientras lo voy a tener que dejar así hasta que vaya a comprarme uno. Igual ojo que no obligatoriamente es necesario poner algo encima. Yo lo estoy haciendo de una manera estética porque no me gusta que eso se vea a color negro porque la vitrina es rosada y quiero que todo combine. Pero si pones tus maceteros directamente en la placa de calefacción créeme que no se van a quemar. Quizás sí tengas que regar mucho más seguido porque el sustrato se tiende a calentar un poquito más. Así que a tener ojo con el tema de los riegos la verdad es que yo ya llevo un año usando placas de calefacción y no he tenido absolutamente ningún problema y lo bueno es que la temperatura es regulable en este modelo. En Chile la puedes comprar en lugares como Mercado Libre o tiendas donde vendan insumo para mascotas de terrarios pero también voy a aprovechar de dejarles la dirección del proveedor directo que abastece incluso todas las tiendas de insumos de mascotas que queda en Unión Latinoamericana 298 en la comuna de Estación Central. Ahí yo compré varias placas de calefacción porque tengo muchas plantas y necesitaba varias y si no mal recuerdo cada una me costaron aproximadamente 4.000 pesos que serían 5 dólares aproximadamente. Y si no eres de Chile también la puedes encontrar en aplicaciones como AliExpress o Temu. Y aquí les quería mostrar la parte de abajo que es donde tengo todos los enchufes de la vitrina tanto luces, placa de calefacción y ventilador. Y los tengo todos conectados a un enchufo inteligente que funciona por Wi-Fi este es de la marca Nex y te voy a dejar el link en la descripción. Y la verdad es que se me hace mucho más fácil poder manejar todo este sistema porque la verdad es que igual hay hartas conexiones acá realizadas. Con respecto a las luces, bueno, tengo una mezcla por ejemplo, estas son tiras LED de luces económicas que compré por AliExpress. En algún momento tengo dos instaladas en esta rejilla este pequeño mueblecito que puse acá adentro. Y luego en la parte de arriba tengo estas luces con luz fría que son luces de peceras, luces de acuario de la misma marca de la placa de calefacción que sería buen amigo. Y acá arriba tengo otra de las mismas luces que básicamente es una luz LED que la verdad es que sin querer me ha ido increíble con estas luces. Como luces de apoyo funcionan súper bien porque yo igual tengo entrada de luz natural por la parte de atrás. Supuestamente son luces de amplio espectro pero no están certificadas así que yo no confiaría mucho en eso. Básicamente son solamente luces LED y nada más pero hasta el momento como luces de apoyo me va súper bien. Y bueno, acá tengo una tercera tira LED que es como por la parte del costado que serían estas finitas que da como una luz más cálida. Y para poder tener todo controlado ya sea temperatura y humedad tengo un pequeño termohidrómetro que también lo compré por AliExpress. Creo que me costó como 2.000 pesos algo así barato y esa es como toda la configuración. La verdad es que para nada profesional esta configuración y la verdad es que tampoco tengo como los accesorios de las marcas más geniales sino que me la arreglo con los recursos que tengo a la mano pero funciona súper bien. Ya llevamos un año, cumplimos un año con esta vitrina y la verdad es que las plantas que han pasado por acá les va de maravilla así que no tengo nada que decir de malo. Quizás lo único malo es que antiguamente se juntaba mucho la humedad pero ahora que tengo el ventilador ya lo tengo súper controlado de hecho el ventilador también lo pinté del mismo color de la vitrina pero básicamente es de estos ventiladores que se conectan por USB que venden en los supermercados mini ventiladores chiquititos y lo amarré a las rejas con amarracables y esa fue toda la instalación que hice. Ahora tenemos pendiente ir a instalar las luces de crecimiento a la vitrina que tengo en el segundo piso porque a esa vitrina solamente le estaba llegando luz natural pero ahora donde se viene el otoño vamos a tener menos horas de luz más días nublados así que sí o sí tengo que instalar unas luces para ahí así que me van a acompañar. Como muchos saben esta es mi habitación de plantas y tengo esta vitrina que es una vitrina modelo rusta de la marca de Ikea que me hacía falta instalarle una luz de crecimiento por algún motivo grabé el día de ayer pero estaba mal conectado al micrófono entonces el audio estaba como no pude grabar por completo la instalación pero en este momento les quiero mostrar lo que hice la instalé solamente con imanes ya que no quería poner ningún tipo de adhesivo en la vitrina porque siempre estoy moviendo las cosas o estoy cambiando las luces entonces se me hacía mucho más fácil y como pueden ver al tener este sistema de imanes se me hace mucho más fácil estarlas moviendo en esta vitrina instalé estas luces que son totalmente nuevas fueron cortesía de la marca Cultivo Eficiente principalmente el aspecto de esta luz es como un tipo de luz fría pero también tiene un par de leds que son color rojo y azul lo que hace que este color como tan frío como que baje un poco y lo bueno es que son luces de amplio espectro y estas sí que están certificadas como luces de crecimiento estos sí que son mis primeras verdaderas luces de riel como para poder cultivar les voy a estar contando mi experiencia cómo me va con ellas así que ahora las voy a volver a instalar en la vitrina para que vean lo fácil que es y por acá tenemos otra repisa de plantas que este mueble es relativamente nuevo en este lugar y ayer también estuve haciendo la instalación de luz y bueno con respecto a los horarios y a las luces, las placas de calefacción las tengo absolutamente todas automatizadas funcionando con enchufes inteligentes con wifi ya les mostré uno que es uno de los que más me gusta porque tiene cuatro entradas de corriente y además cuatro USB así que se pueden conectar hartas cositas creo que es el que más les recomendaría y mis luces funcionan desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche son los horarios que tengo programado para que las luces estén prendidas la única que sigue funcionando 24-7 es la placa de calefacción y el ventilador en el caso de la vitrina que tengo abajo la verdad es que siempre he manejado un estimativo de 10 horas de luz con estas luces de apoyo y nunca he tenido absolutamente ningún tipo de problema he escuchado por ahí otras personas que les dan 8 horas de luz otras que les dan 12 la verdad es que ahí ya no podría como adentrarme en tantos tecnicimos porque no manejo tanta información pero al menos mi experiencia es lo que me ha funcionado súper bien con 10 horas de luz al día no sé si me alcanzan a ver pero adicionalmente yo tengo estas dos ventanas que actualmente están con persiana relativamente abierta pero igual estoy considerando que quizás las voy a sacar para poder aprovechar la máxima entrada de luz en este espacio solamente las voy a estar usando en los meses de más calor y de más luz como primavera y verano pero ahora como comienzan los días como más nublados yo creo que no son tan necesarias así que en algún blog las voy a estar retirando para poder aprovechar toda esa entrada y estoy muy emocionada de compartir con ustedes algunos consejos generales para cuidar nuestras plantitas durante el otoño ojo que todo esto lo voy a decir en base a mi experiencia y lo que yo he vivido en mi viaje plantí vamos a hablar en primer lugar sobre el riego durante el otoño nuestras plantas no necesitan tanta agua como en verano ya que la evaporación es mucho menor así que bastante cuidado con sobre regar sus plantas porque si no se pueden morir yo lo que hago para saber cuando una planta necesita riego es utilizar un medidor del sustrato un medidor de humedad que esto se introduce en el sustrato y este medidor te indica si la planta necesita riego aún no les voy a dejar el link en la descripción el segundo punto muy pero muy importante es la ubicación con el otoño los días se van acortando así que coloquen sus plantitas en lugares donde se puedan recibir la mayor cantidad de luz natural posible ojo que siempre este tiene que estar filtrado por una cortina o si no nuestras plantitas se pueden quemar estos climas a veces son medio engañosos y salen días como muy soleados así que tengan mucho cuidado y también asegúrense de chequear y estudiar bien sus casas porque la iluminación tiende a cambiar por lo que también tendremos que cambiar la ubicación de nuestras plantas el tercer consejo que les puedo dar es que tengan mucho cuidado con las corrientes de aire las plantas no son muy fanáticas de las corrientes de aire en general así que eviten colocarlas cerca de puertas o ventanas abiertas y en cuarto lugar un tema súper importante que es cuidado con los hongos con el otoño y su lluvia los hongos pueden convertirse en un problema así que para prevenir su proliferación eviten regar y pulverizar sobre las hojas y si usas vitrina o invernadero es importante mantener una buena circulación de aire alrededor de las plantas yo me ayudo con ventilador ya se los dejé al inicio pero para que lo tengan en consideración en quinto lugar está la sequedad del ambiente y se ve que con la calefacción encendida el ambiente tiende a secarse lo que pueda afectar a nuestras plantas para ayudarlas pueden colocarlas sobre platos con piedras y un poquito de agua para aumentar un poco la humedad alrededor de ellas y es importante alejarlas de las estufas o las corrientes de aire caliente ya que éstas pueden dañar sus hojitas y terminarlas secando en sexto lugar tenemos el factor frío algunas plantas pueden resentirse con las temperaturas más bajas del otoño e invierno así que asegúrense de protegerlas adecuadamente si tienen plantas sensibles al frío sobre todo como lo son las plantas tropicales consideren trasladarlas a un lugar más cálido y si eres un fan de las plantas y quieres darle el mejor cuidado a tus plantas durante otoño e invierno te recomiendo ayudarlas con luces de crecimiento y placas de calefacción como lo hice al inicio de este video actualmente hay muchísimas muchísimas alternativas económicas en el mercado pero de todas formas te dejaré los enlaces de los productos que he comprado en la descripción de este video y por último no se alerten tanto si ven algunas hojas de sus plantas que se pusieron amarillas porque es totalmente normal por lo general las hojas más antiguas o las hojas de la base comienzan a amarillar ahora si toda la planta comienza con hoja amarilla ahí ya podría deberse algún problema con el riego así que tengan cuidado no lo confundan y también si las nuevas hojas de sus plantas comienzan a salir un poquito más pequeñas no se preocupen es totalmente normal esto se debe a la escasez de la luz y también al frío que puede afectar a nuestras plantas sobre todo a las tropicales también aprovechen de hacer limpiezas rutinarias en las hojas retirando el polvo porque como hay menos luz si la hoja tiene un poco de polvo le va a costar mucho más hacer fotosíntesis así que si la pueden limpiar eso estaría genial y con este día nublado me gustaría empezar a cerrar este video pero sin antes conversarles un tema súper importante que es la fertilización yo por lo general no fertilizo a mis plantas durante otoño e invierno si las sigo regando con bioestimulante y es que observo que la planta sigue creciendo lo que hago al inicio de cada otoño es fertilizar por última vez a mis plantas pero el fertilizante diluido al 50% ya que como alguna de nuestras plantas empiezan en un receso vegetativo no necesitan tantos nutrientes para estas fechas pero es importante observar mucho a nuestras plantas como te comentaba si tú ves que tu planta sigue creciendo durante el otoño que sigue sacando hojas y que se sigue desarrollando de manera normal si te recomendaría fertilizar entonces como para no agobiarme con tanta información y que si me acuerdo que alguna planta la fertilicé y a otro no simplemente inicio de otoño hago una maratón un día rego a todas mis plantas con fertilizante diluido al 50% y ahí ya no las fertilizo más hasta la llegada de la primavera y si alguna de mis plantas siguen creciendo en esas temporadas la ayudo con bioestimulantes orgánicos el bioestimulante orgánico que estoy utilizando actualmente es el de la marca Vitalical y recuerden que con el código NikiPlanty tenemos un 15% de descuento en tu total de tu compra y antes de cerrar este video te voy a dejar a continuación en pantalla algunos de los consejitos que aportó la comunidad para el cuidado de tus plantos en otoño y antes de cerrar este video y bueno chicos ese ha sido todo el video por el día de hoy sobre los cuidados y recomendaciones que les puedo dar en estas fechas más frías espero que este video les haya servido y cualquier duda que tengan obviamente me la pueden dejar en los comentarios como siempre muchas muchas gracias por quedarte viendo este video hasta el final y si te gustó no olvides suscribirte y darle like al canal que eso me ayuda muchísimo te mando un beso y un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video bye